Buenas noches Marcelo, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? Te dejo en charla, en conversación con Santiago. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, fue dos veces diputado nacional, fue director de la Escuela Superior de Gobierno, es profesor de teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la UBA y es profesor también en la Universidad de José C. Paz y no sé si en la UNDAVE de Avellaneda también. Sí, efectivamente. Es una persona muy laboriosa, por lo menos. Y felicitamos por ello porque mucha gente se piensa que los militantes o los dirigentes son vagos porque está esa leyenda. Y bueno, tanto él como nosotros hemos trabajado toda la vida y seguimos trabajando. Bueno, Marcelo, el otro día tuvimos el gusto de contarte en una mesa que tratábamos el problema del litio, el problema, la cuestión del litio, en la Ciudad de La Plata, en el Sindicato de Canellistas. Tenemos para nosotros que, bueno, al menos no tenemos noticia que desmienta lo nuestro, el tema se ha tratado en universidades, en organizaciones científicas, pero no tanto en sindicatos o clubes de barrio. Y nosotros lo hicimos en un sindicato de Canellistas, priorizando un público que no sea científico o no sea ingeniero, es decir, de ciencia aplicada. Aunque tratamos de contar con los expositores más idóneos para el tema. Y bueno, entre los que te contabas, y otro era Roberto Salvareza, Administración y Tecnología, y otro era el ingeniero electrónico Walter Garaventa. Bueno, ¿qué te pareció la charla? ¿Te parece que esas charlas hay que seguir haciéndolas? ¿Que la gente tiene que conocer de manera directa los problemas que se presentan como complejos e intrincados y que supuestamente se lo tienen que resolver los especialistas? Mirá, yo creo que es fundamental hacer ese tipo de charlas y es fundamental también llevar esos temas en donde se juega la soberanía y el destino de la patria a un lenguaje que sea comprensible para todos y todas. Esto que decía Scalabrini, que la economía es algo muy simple, por ahí atrás aparece mi hijo metiéndose en cámara, bueno, que la economía es algo muy simple, que solo se trata de saber sumar y restar. Que cuando alguien no entendía una cosa, tenía que repreguntarla. Y que cuando se repreguntaba y seguía sin entenderla, varias veces, era porque, no lo decía con estas palabras, era porque te quería cagar. Pero lo decía con unas palabras un poquito más finas. Pero lo cierto es eso, ¿no? Es decir, nosotros no podemos pensar que estos temas en donde se decide el destino de la patria no pueden ser entendidos por todo el mundo. Por eso está bueno que el otro día ya hemos hecho en un sindicato, que le hemos hecho conversaciones y charlas sobre este tema en unidades básicas y en distintos espacios, y donde nos convoca, nosotros estamos presentes para dar esto, que tiene que ser un debate que, como bien decías, se tiene que hacer carne en el conjunto de la militancia, ¿no? Este tema, el tema del Paraná, por el que tanto viene luchando el movimiento federal por la soberanía nacional. Es decir, este tipo de agenda es la que nosotros, como aquellos que nos duele la patria, lo tenemos que poner arriba de la mesa. Claro, porque a veces se piensa que muchos, o tienen esa idea, o sea, de un lado o del otro, que la política es solamente cuestiones electorales o de interna de comité. Y nosotros no negamos la importancia que tienen las elecciones porque determinan quiénes son los representantes para el Poder Ejecutivo Legislativo. Pero que las elecciones son una vez cada dos años y que, por lo tanto, el resto del año que se irán discutiendo los temas y cualquier ciudadano, cualquier militante, cualquier dirigente medio puede ejercitar el derecho a la crítica, el derecho a pedir explicaciones. Y el derecho a elaborar propuestas. Y política se hace, como decís, todos los días. Pero además la militancia tiene el derecho y el deber de no ser un sindicato de aplaudidores, sino precisamente construir las condiciones para el país que quiere. Si nosotros no somos capaces de debatir en qué patria queremos vivir y solamente nos sentamos a esperar que por un tuit o por un programa de televisión nos diga qué tenemos o qué no tenemos que hacer. La política se hace muy pobre. Y yo creo en ese rol de la militancia. Claro, tiene que ser interactuada entre dirigentes altos, dirigentes medios, militantes y pueblo. O ciudadanía, como lo queramos llamar. Totalmente, totalmente. Y en ese diálogo, porque la política no es otra cosa que un diálogo con cada vez más grandes porciones de pueblo. Y por lo menos la política para los peronistas tiene que ser un espacio en donde aquellos que gobiernen, gobiernan obedeciendo, aquellos que gobiernen tengan una virtud que hoy parece bastante escasa en la política que es saber escuchar. Y sí, aparte de que volver a cuestiones elementales del peronismo, que aunque en algún caso no es que las haya inventado, pero sí que las tomó y en un punto la aportación, como son la conciencia nacional y la conciencia de clase. El peronismo nació como un lugar de disputa de soberanía. El peronismo no nació exclusivamente de los trabajadores, pero en la época de la resistencia que fueron los 18 años, del 55 al 73, fueron fundamentalmente los trabajadores los que fueron mucho más que la columna vertebral. Sí, efectivamente eso es parte de la historia del peronismo y es parte de lo que uno reivindica, ¿no? Digamos, un movimiento que levanta las banderas de lo nacional, que levanta la bandera de lo popular, que logra construir en un proyecto un sentido para la sociedad. Y en estos tiempos, donde hay tantas cuestiones en donde se atenta a la soberanía, al ejercicio pleno de la soberanía por parte de los argentinos, seguimos reivindicando como contradicción principal, así como nación versus imperio, a también la otra contradicción en una Argentina, que es difícil entenderla como una Argentina peronista, porque por primera vez en la historia hay trabajadores con empleo en blanco que son pobres, la otra gran contradicción que es pueblo versus oligarquía, ¿no? Digamos, y en esos dos ejes es que se construye el peronismo, por lo menos lo que a mí me interesa rescatar de ese movimiento de liberación que es el peronismo. Claro, porque, viste, a veces una cosa es la táctica de la estrategia, otra cosa es ser moderado cuando cuadro, no se puede hacer otra cosa, y otra es el elogio de la moderación. El peronismo no nació como un centrismo, nació como ocupar un lugar que antes ocupaban pocos para que lo ocuparan muchos, es decir, que pasara de la oligarquía, de las clases altas y las medias altas, al conjunto de la población, es decir, fue un ejercicio de ciudadanía cabal, de que las mayorías participaran en política, decidieran en política, y no solamente cada dos o cuatro años, sino cotidianamente. Efectivamente, fue la irrupción del pueblo en la historia, que tiene su bautismo aquel 17 de octubre del 45, pero también siempre fue una ruptura, y esto a veces hay algunos peronistas ayornados que les cuesta asumirlo en esos términos, pero tanto, si a alguien le hubieran preguntado, a alguien conocedor de la política argentina, si se podía hacer lo que después hizo Perón, le hubiesen dicho que no, que era imposible. Si a alguien le hubieran preguntado, a cualquiera, en el año 2001, o en el año 2000, si se podía hacer lo que hizo Néstor, hubiese dicho que es imposible. Y si ellos hubiesen adoptado, tanto Perón como Néstor, la política de la moderación, la política de hacer de la correlación de fuerza una especie de anquilosamiento que no pueda ser transformado, seguramente no hubieran pasado a la historia como ambos pasaron a la historia. Bueno, llevándote a otro tema, que es la cuestión de la Constitución, porque bueno, sos abogado, has escrito libros sobre eso, y ligando ese tema con la Constitución del 49, y con la Constitución vigente de 1994, vemos que todavía tropezamos con el tema ese del antiguo artículo 40 de la Constitución del 49, y el artículo 124 de la Constitución del 94, donde sobre la base de un falso federalismo, en realidad se debilita el Estado Nacional, y se permite como ha ocurrido una práctica después, no es una cuestión de suponer. Las provincias después negocian, o algunos sectores de las provincias, y negocian desde la debilidad ante grandes monopolios, y bueno, pasa con el litio, en la charla se vio, pasa con el petróleo, pasa con la mayoría de los recursos naturales y otros que no son naturales, pero que tan arraigados como sería el sistema financiero. ¿Qué opinás acerca de eso? Acerca de discutir, no solamente que se cumpla la condición que existe, sino replantearse si esta Constitución, que ya no es nueva, porque ya casi tiene 30 años, y que tuvo falencias del origen, si no cabría discutir una nueva Constitución. Atrás de toda Constitución, hay un proyecto de país, ¿no? Es decir, uno no puede desligar esa ley de leyes, que no es algo que cae del cielo, sino que es una especie de acuerdo de cómo deben ser las reglas del juego del poder de una sociedad, y para hacer este acuerdo lo que tiene que haber es un proyecto atrás, una proyección de cómo se quiere construir un país. Atrás de la Constitución de 1853-60, está, sin dudas, lo que ese proyecto del país de la oligarquía, que lo construyó a partir de su consolidación como clase dominante en la segunda mitad del siglo XIX, que nosotros conocemos comúnmente como modelo agroexportador. Una Argentina donde pocos tiraban mate que al techo, y las mayorías populares vivían en la peor de las injusticias, y de alguna manera cumplían eso que dice la canción, la letra escrita por Atahualpa, ¿no? Digamos, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Digamos, y sobre esa constitución, sobre esa lógica se construyó la Argentina del centenario, ¿no? Donde los trabajadores eran reprimidos, esa fue la lógica hasta que entró en crisis el Imperio Británico, que era aquel del cual nosotros dependíamos, en ese aceptar la división internacional de la producción en el trabajo, y decir que éramos el gran héroe del mundo, cuando en realidad éramos la dependencia al servicio del Imperio Británico. cuando el Imperio empieza a construir con otros sujetos, con los trabajadores como eje vertebral, con el pueblo como protagonista de esa nueva democracia, lo que pasa es que se ve la necesidad de construir un nuevo orden jurídico que estuviese en relación con ese proyecto. Y ahí donde le encargan a Sampay, que no es el encargo original, el Imperio original era a Figueroa, pero finalmente el que toma protagonismo en la escritura y en la convención constituyente es ese jurista, digamos, de origen entrerriano, pero que se afincó en la ciudad de La Plata y que se llamaba Arturo Enrique Sampay, y escribe algunas cosas que uno, cuando las lee, piensa que nos quedan más en el futuro que en el pasado, en algunas percepciones. Y en particular ese artículo 40 que realmente es una maravilla, las cosas que plantean, porque centralmente no es que hace una enunciación de derecho para que sea nada más que un papelito que se aplica si se quiere o si no se quiere queda ahí dibujado como una declaración de buenas intenciones, sino que lo que dice es de dónde se van a sacar los recursos para que esos derechos sean efectivos. Y el artículo 40 es el que habla primero del rol del Estado en la economía, ahora que vemos que algunos se plantean como la novedad hablando pestes del Estado y loas del mercado, se plantean como novedad, y ya en la Argentina del siglo XIX y de principio del siglo XX, la idea del mercado por sobre el Estado estaba absolutamente vigente en aquellos tiempos y nos llevó a esa Argentina injusta de la que hablaba antes. Y el peronismo no solamente construye eso, sino que lo que construye en ese artículo 40 es de quién era la propiedad de los recursos, dice, con la excepción de los vegetales, porque no le daba, porque no supo, porque no quiso tocar la propiedad de la tierra como con la base de sustentación del poder de la oligarquía, pero al mismo tiempo hablaba del monopolio del comercio exterior, dejando afuera las que en aquel entonces se las llamaba como las cinco hermanas, digamos que eran las empresas exportadoras de grano, y que hoy no serán cinco, serán siete, no son todas las mismas, algunas sí son exactamente las mismas, pero son las que se quedan con la parte del león, en el caso de aquel entonces de la exportación del crío, en el caso de la exportación de la soja. Pero además, también dice que los recursos son del Estado Nacional, que esos recursos naturales son del Estado Nacional sin perjuicio de, con arreglo del federalismo, el reparto y el protagonismo que tienen que tener las provincias. Bueno, la Constitución, la reforma constitucional del 94, que tiene como proyecto atrás el neoliberalismo, ese acuerdo entre Menem y Alfonsín, que se les llamó Núcleo de Conciencias Básicas, tiene como imagen de fondo ese neoliberalismo imperante, el consenso de Washington, y lo que hace precisamente, en este caso, en el caso de los recursos naturales, con un, como decías vos, un falso federalismo, lo que hace es poner a los recursos como propiedad originaria de las provincias, y entonces sienta una mesa de discusión con grandes grupos transnacionales, no al Estado Nacional y la espalda que éste puede tener, sino a las provincias, que lo que muchas veces tienen es menos recursos que presupuesto a la empresa transnacional con la cual se sientan a negociar. Por eso, a mí me parece que en el, y con esto termino, que en el caso del litio, pero en realidad en todos los casos, nosotros nos debemos un debate sobre el proyecto APAI, nos debemos un debate sobre cómo deben ser las articulaciones jurídicas necesarias para que ese proyecto soberano se efectivice, y al mismo tiempo tenemos que animarnos a discutir, porque las constituciones no son como los vinos de guarda, mientras más viejas mejores, sino mientras más actuales y que se condigan más con el pueblo de hoy es mejor, y entonces tenemos que ser capaces de animarnos a empezar a discutir una nueva constitución para un nuevo Estado. Aniseto. Sí, acá estoy. No, coincido plenamente en lo que se habla. Hay tantas cosas que van dando vuelta. El otro día, casualmente, en esta reunión del litio, sobre el litio, se hablaba mucho del tema de si hay o no política de Estado, y siempre se dice que no hay política de Estado, y yo siempre insisto en que sí hay política de Estado, que es clarita la política de Estado, que ha sido irrumpida en un par de ocasiones, casualmente, por aquella década, 12 años, del 46 al 55, y del 2003 al 2012, que son 12 años y medio. después, el resto del tiempo, ha habido una política de Estado clarita, que justamente la famosa grieta y estas cuestiones que siempre se ponen de manifiesto, tienen que ver con romper esa política de Estado. Entonces, me parece que por ahí va la cosa. El tema de la Constitución es una de ellas. Esa Constitución que fue transformada o hecha en el 49, claramente, va en contra de la política de Estado del país. Entonces, es difícil que esté. Pero bueno, a por él ya, diríamos, dirían los primeros colonizadores nuestros, a por él ya deberíamos ir. Sí, yo creo que, digamos, uno entiende por política de Estado una continuidad de una política en el tiempo más allá de los vaivenes políticos. En un Estado como el nuestro, en un país como el nuestro, donde todavía no está del todo dirimido cuál tiene que ser el proyecto del país, porque uno puede ver, como vos decís, a los proyectos nacionales y populares como una ruptura con esa continuidad de la política oligárquica, o al revés, a las políticas oligárquicas restauradas a partir de los golpes de Estado fundamentalmente, pero también de democracias condicionadas, limitadas o delegativas como en gran parte estos últimos 40 años de democracia, también como rupturas y como interrupciones de políticas de Estado trazadas, por ejemplo, desde los planes quinquenales del 45 y del 50 y pico. Sí, claramente lo que sí podemos entender es que todavía hoy existe una disputa de sentido de cuál tiene que ser el rol que tiene que cumplir la Argentina en el mundo y cuál es el rol que tiene que cumplir el Estado respecto de los hombres y mujeres que lo componen respecto de su pueblo. Entonces, todavía esto no está claro. Algunos creen que el Estado tiene que tener el rol solamente de garante del capital y del libre desarrollo del mercado y esto es un poco el marco que plantea nuestra Constitución vigente y otros creemos que el Estado tiene que ser un violador de las injusticias y tiene que ser protagonista en la construcción de una Argentina en donde todos entran. A ver, disculpame, el tema de esa discusión es justamente lo que lo que plantea esa ruptura entre una parte y la otra parte del país. No es que haya, a ver, quienes pensamos que están de una forma o de la otra o que haya una idea que no nos podemos poner de acuerdo. No nos vamos a poner de acuerdo. Eso está más que claro. Es imposible. No se puede poner de acuerdo el que es matado con el que mata. Está más que claro. Hoy, casualmente, lo escuchaba lo escuchaba CIS y hablaba de las candidaturas. Ya es la segunda vez que lo escucho. Entonces dice, es una gran cosa que no vaya Macri y que no vaya Cristina. Porque supuestamente eso mantiene al país en un estado de beligerancia, en un estado de ruptura, de grieta. Pero y sí. Entonces, él dice que puede ir un Larreta, que puede ir Scioli, puede ir Masa, puede ir, no sé, algún otro del otro lado. Claro. Pero ya lo decía Dolina en un cuento de él. Claro, no hay discusiones entre ellos y en definitiva en el fondo piensan en lo mismo. Podían discutir muy democráticamente un conservador con un socialista o un comunista porque en el fondo estaban pensando lo mismo. Entonces, ¿qué digo? Pero esta cosa que se quiere hacer de que no haya confrontación es imposible. No existe esa posibilidad. Yo por eso estoy prácticamente separado de la cuestión porque para mí la política es guerra. No hay otra forma. No es conciliación ni mediación. Para mí no es verdad. No podemos coincidir nunca. A ver, yo creo que la política es disputa de intereses y en esto coincido plenamente con vos. La política es otro medio distinto de la guerra para resolver esos conflictos de intereses que a veces cuando se hacen crudos como el 55 y los bombardeos como los fusilamientos se hace difícil distinguirlo de la guerra sobre todo desde el enemigo que está dispuesto a derramar sangre para imponer sus intereses y su proyecto. A mí no me sorprende que Astiz coincida ese viejo menemista coincida con el nuevo Orade que es el embajador en nombre de termo que vino a la Argentina a decirnos que teníamos que superar la grieta y que se tenían que juntar lo dijo en la cara que se tenían que juntar masa y la reta y hacer una misma cosa. Evidentemente hay un proyecto ahí detrás que sobre texto de que vamos a superar las contradicciones en realidad nos quiere imponer una de esas contradicciones y aplastar la voluntad de nuestro pueblo de su liberación. Yo creo que esto es inviable porque la grieta aunque la pongan leche en tierra ponga una zanja esa grieta que implica dos proyectos de país distinto va a seguir existiendo y a veces creo como esos memes que andan circulando por las redes sociales que dicen menos mal que existe la grieta porque yo no me quiero poner del mismo lado que los hijos de puta. Bueno, Marcelo, ya superamos el momento inicial por la charla cuando yo me interesado y bueno el tema es bueno que se planteó un plan de gobierno y si te parece así muy brevemente y después te saludamos hasta la próxima vez que tengas la disposición de hablar con nosotros si el 25 de mayo puede surgir algo del tan mentado plan de gobierno que se habla. yo creo que a ver la expectativa del que yo tengo el 25 es muy difícil pensarlo como ni como lanzamiento de candidaturas ni como el lanzamiento de un programa más allá de que yo creo que se va a acercar más a lo segundo sobre todo en los planteos políticos de Cristina digamos porque Cristina cada vez que habla dentro de lo que ella dice hace un análisis de la realidad de una crítica de la realidad a partir de un proyecto de país que se encarna pero creo que esta vez este 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 acto va a ser un encuentro un encuentro que que se enraiza en lo más profundo al peronismo que es un diálogo entre el conductor en este caso la conductora y su pueblo un diálogo que no siempre los conductores escuchan lo que quieren escuchar ¿no? digamos porque muchas veces ha pasado que que el pueblo ahí decía una cosa que quizás no era la mejor para para la apreciación de aquello que conducía puedo poner varios ejemplos en la historia donde esto pasó así pero ese diálogo es un diálogo necesario es un diálogo indispensable es un diálogo que además nos va a juntar nos va a hacer salir de ahí con el corazón henchido con más mística con más ganas de dar la pelea yo estoy convencido que las peleas electorales no se ganan solamente los sets de televisión y con campañas de marketing político sino que se ganan con esa enorme infantería que somos los militantes y seguramente saldremos de ahí con las pilas recargadas y con la mística y la épica necesaria para ofrender esta nueva batalla que no es la última batalla pero si es una batalla importante porque yo tengo para mí y yo creo que esto lo vamos a compartir que vuelva a ganar la derecha en la Argentina va a ser una tragedia van a ya ahora lo dicen desembosadamente que van a destruir al movimiento obrero que van a hacer la flexibilización laboral que van a poner que van a terminar de enterrar nuestra moneda y las políticas monetarias independientes es decir el proyecto de la derecha es un proyecto terrorífico y yo creo que todos tenemos que salir a combatirlo pero en este diálogo con Cristina en donde probablemente con poca comprensión de textos y mucha voluntad política algunos le volvamos a insistir que ella sea nuestra candidata a presidente y nuestra presidenta seguramente de ese diálogo nos vamos a ir con la mochila cargada y podamos sacar de ahí nuevamente el bastón de mariscal si es necesario para dar todas las peleas que tenemos que dar para construir la patria que soñamos bien por ese optimismo militante Marcelo que compartimos no necesariamente que esto ocurra este 25 pero pero sí que compartimos de que sin optimismo y fe en una victoria aunque no sea corto plazo y no tiene sentido militar este y bueno te mandamos un gran abrazo y a la brevedad te convocaremos de nuevo para hablar de estos temas y otros que nos quedaron en el tintero bueno un abrazo grande para vos Santiago para Niceto también para Hipólito y para todos los compañeros y las compañeras que están escuchando este programa ¡Gracias! 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 Gracias!